¡Entre todos! Y llevando pues a Sonora en su escenario de energías limpias y de lo que está ofreciendo para este tipo de negocios y sobre todo pues para atraer esas inversiones. Fíjate que la ventaja que ya hay un plan establecido que es el plan Sonora, que hay que reconocerlo. Acuérdate que al principio del sexenio el presidente era reacio a las energías limpias. Totalmente. Seguía con los combustibles fósiles, con muy contaminantes, muy caros y poco a poco lo han hecho que vaya cambiando y de hecho creo que Sonora empezó a dar la pauta con la granja solar que está ahí en Puerto Peñasco que es inmensa, la planta solar más grande de Latinoamérica y ahora con la planta de liquefacción que se está armando allá por Puerto Libertad. O sea, está muy atractivo y luego Guaymas se va a modernizar como puento de altura y de carga y descarga. Entonces está Sonora agarrando una... muy interesante para inversiones. Ojalá. No, yo insisto y te lo decía el viernes pasado también. Tenemos una materia prima que se llama sol y que somos así, la envidia del mundo entero. ¿Por qué? Porque tenemos eso. Y además reconocido, mira, vano de obra sonorense reconocidísima. Sí, sí, sí. Desde hace más de 30 años que es cuando llegó la aforte. El ambiente laboral de primera. Los sindicatos como que están metiendo frenos, ¿no? De vez en cuando se aceleran como el Esteus que está pidiendo de aumento de sueldo el 100%, la bicoca del 100% de aumento de sueldo. Pero bueno, llegamos a eso. Eso es otro tema. Es otro tema. Y sobre todo que hay conectividad aquí en Sonora. Ese tema está interesante. Conectividad con todos lados, ¿no? Tenemos vuelos diarios a Guadalajara y a la Ciudad de México y a Phoenix y tenemos vuelos también no diarios, pero a Texas tenemos vuelos a California, tenemos vuelos diarios y varios a Tijuana. O sea, es una ciudad con una conectividad extraordinaria para poder relacionarte y estar en todos lados rápidamente. Sí, yo me acuerdo cuando Beltrón mandó a hacer el estudio, ¿qué era lo que los ejecutivos de cuenta, los directivos de las empresas que son los que se van a quedar en plaza y son los que le ponen la palomita o le ponen el tache? Sí. ¿Qué es lo que pedían para quedarse? Porque venían de lugares muy desarrollados. Hospitales. Hospitales, ¿de acuerdo? Sí. Vivienda, una vivienda digna, o sea. Hospitales. ¿Y pedían también? Educación. Educación. Que hubiera universidades de nivel. De buen nivel. De buen nivel. ¿Y la última? Conectividad. Que pudieran salir, que hubiera vuelos sobre todas las partes principales. En este caso es Ciudad de México y Estados Unidos y Hermosillo lo tiene. Y te falta una, acuérdate, Campos de Golf. ¡Ah, el Golf, sí! Que hubiera Campos de Golf. Increíble, increíble. Es cierto, pidieron Campos de Golf. Que hubiera, así, ¿dónde poder tener ellos un entre... Digo, estamos hablando de los directivos de las grandes empresas. Sí, cierto, nos faltaban los Campos de Golf. Sí. Que lo pidieron como requisito, ¿no? Pues, pues... ¿Tienen o no tienen Campos de Golf? Ajá. ¿Hay Campos de Golf? No. Sí. Ah, bueno, perfecto. O sea. No, pues el crecimiento de Tucson, ¿cuántos Campos de Golf tiene Tucson? ¿200? No, no sé, no sé. No tengo idea. Sí, sí, o sea, es una ciudad mediana, ni siquiera. Sí, sí. 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 Sí.